En este caso en concreto de los argumentos que se han desarrollado en la resolución del sobrecimiento, se ha establecido que esa insuficiencia probatoria que fundamenta el sobrecimiento apunta precisamente a considerarse que no se ha podido establecer si el hecho se constituye o no. Es decir, hecho y participación están acreditadas. Porque se ha determinado que el co-imputado Johnny Mamani Gutiérrez ha dispuesto la anulación del contrato administrativo para la decisión de 41 ambulancias, es el hecho de lo cual parte del acto ilícito que se le está distribuyendo. Y desde el mismo antecedente se establece la participación del co-imputado señalado. Lo que se ha puesto en discusión ha sido si es que ese hecho se constituye o no delito y en el sobrecimiento que es lo que se ha comentado. De que existe un dictamen pericial en el que se ha establecido que no existe daño económico, formulado con la decisión de anular el contrato administrativo. Y además que estaba entre sus facultades el anular el contrato administrativo. Y por eso se ha dispuesto de que no existen los elementos suficientes para establecerse ese constituyente o no delito. Ese ha sido el parámetro en base al cual desde luego se hace el saldo del ejercicio del control jerárquico de este sobrecimiento. Y aquí empieza a establecerse que desde luego no hay de ninguna manera una insuficiencia de activación y de fundamentación, ni en su condición de evaluación probatoria. ¿Por qué? Porque hay que aclarar que un dictamen pericial dentro de un proceso penal, como cualquier otro proceso judicial, no es la prueba madre que determine la resolución del conflicto. No podemos decir que en base a un dictamen pericial, su resultado es la que determina la decisión que va a asumir una autoridad respecto al caso sobrevivir a su competencia. De ninguna manera. Es uno más de los elementos que se va a analizar para que de un análisis de la integridad de esos elementos se llegue a una conclusión determinada. Pero aquí de manera equivocada se está estableciendo de que al manifestarse en esa resolución que ahora es objeto de amparo, al manifestarse que es equivocada su conclusión y que no podría ser eso aceptable porque ha sido emitida por expertos en interpretación política, si entendemos, la fiscal departamental se ha equivocado.